Ese es mi gran problema. Que siempre he procurado estar en mi sano juicio. Soy una mujer excesivamente juiciosa. ¿Sabes lo que iba a hacer cuando hablaste de eso? Estaba dispuesta a librar una batalla por ti. Por un momento nada me importaba. Mi casa, mi posición, la vida por la que tanto luchaba. Elé, por favor, no. Adiós. Hasta nunca. Tal vez salga y me emborrache. O quizá algún buen corazón se apiace de mí. Yo empecé unos cursos en el Instituto del Teatro. Y luego me presenté a unas pruebas que hacían en una emisora de radio. Me aceptaron allí y, bueno, lo clásico que se estilaba entonces, las radionovelas, los teatros. La verdad es que aprendí muchísimo. Aprendí a hablar a lo que era un micrófono y estoy muy satisfecha de aquella época. Y luego ya se da un poquito el salto al doblaje. Pues hacer muchos trabajitos chiquitines, pequeñitos, que yo creo que es lo que hay que hacer. Porque se aprende mucho haciendo ambientes de muchos personajes diferentes. Y ya está. Y hasta ahora. No me he enamorado nunca. Pero he soñado. He pensado en ello. Y he esperado. Nos aguardan sensaciones que no suponemos. Lo desconocido con los peligros que cierra. El temor a ser débiles. Cuando nuestro amor termine. El amor es algo a lo que no tengo derecho. Pero yo te amaré, Gruber San, si ese es tu deseo. ¿Está usted preocupado? No lo sé. ¿Debo estarlo? No, si hace lo que le dicen. Por eso he venido. Para hacer lo que me manden. Podrá ir al 114 de la calle Fulton. ¿Cuándo? Esta noche. Estaré en casa de un procurador llamado Lennar Hills. Vaya a buscarme a las 8 y examine la casa hasta orientarse bien en ella. Nos iremos juntos. Días después Lennar llevará allí unos documentos. Yo le avisaré a usted. Y usted irá por ellos cuando no esté Hills. ¿Dónde estará? Conmigo. Soy su secretaria. Bien, la cosa es fácil, ¿eh? Sí, lo es. Como coser y cantar, ¿no? Exacto. Varias veces me han propuesto hacer una película, pero todavía no he aceptado. Primero hay que conocer personalmente a los hombres con los cuales tiene una que trabaja los hombres. Pero, señor Olsen, los hombres escriben los guiones, ellos dirigen las películas y son los dueños del Lennar. Sé muy bien lo que digo. Los hombres son lo más importante en todo este asunto. ¿No les parece que tengo mucha razón? ¿Quiere bailar, señor Olsen? Seguiría bailar. Seguiría bailar.